Brindo por el presente, por el pasado y por el futuro de nuestros vinos. Brindo por el arte, la cultura, por Unamuno y por Saramago. Brindo por nuestros vinos. Brindo por los vinos de Andalucía, por los vinos del Sol. Brindo por el flamenco. Wishing all our friends from near and far, all the best. Cheers from Scotland. Por la amistad, por la alegría y por el cine. Brindo por la música, por los futuros conciertos que vamos a hacer, por la amistad y sobre todo por mis amigos de Montilla que son una maravilla.